¿Quién llegó? Ay, es Eva con un bebé. No es cualquier bebé, Leticia. Este es Eduardito, mi hijo. Qué bonito. Venga con la tía. Te felicito, Eva. Es divino. Ay, gracias. Entonces, ¿era cierto que tuviste un hijo soltera? Sí, tuve un hijo y punto. Porque no importa si es de una madre soltera o casada. Un hijo es sencillamente un hijo. Y Eduardito es lo único bueno que me ha pasado en la vida. Pues como que no te aburriste en el internado, ¿no? Te brincaste las clases de educación sexual. A ver, a ver. Entonces, este es el niño del que nos has estado hablando. O sea, el que no debería de ver a una pareja de novios besándose porque era inmoral. Ay, cosita, imagínate cuando el pobre bastardo se dé cuenta de la madre que tiene. No vuelvas a abrir tu bocota para referirte a mi hijo porque lo mínimo que voy a hacer es arrancarte las anginas de un mordisco. Desde que llegué a esta casa he soportado muchas cosas. Pero hay algo que no voy a tolerar. Y esto se lo advierto a todos. El que se meta con mi hijo termina como los toros en corrida. ¿Está claro? Ajá, sí, sí, ajá. Oye, y a ver, pláticame, primis. ¿Quién es el papá? Digo, sí sabes, ¿no? Hubiera preferido no saberlo. Así no tendría que lamentar que nació de un monstruo. De un ser despreciable. Un tramposo que se aprovechó de la inocencia de una niña. El padre de Eduardito es el hombre más ruin que existe en el planeta. De esos a los que habría que castrar. A lo que dice Evita es cierto. ¿Hay tanto degenerado suelto? Es muy difícil encontrar un muchacho honesto, bueno y educado como el novio de Barbarita. Los hombres actúan según la mujer que les toque. No, Eva. Digo, yo no tuve la culpa. Ese desgraciado me embaucó para meterse conmigo. Ay, no, pero qué terrible, primis. Voy a llorar. Mi vida, no te da pena. Sí, baby, se me parte el corazón. O sea, ¿cómo? ¿No estás diciendo que tuviste relaciones sexuales sin saber lo que hacías? ¿Y pretendes que te creamos? Ay, fíjate. Yo sabía que arriba de tus hombros no había una cabeza, sino un inodoro con peluca. Mejor no abras la boca. Disimula tu estupidez. A mí me da lástima el bebé. Él no merece crecer sin padre. Es una cosita tan linda. Si pudieras verlo, Rosaura, tu bisnieto es un angelito. ¿No quieres cargarlo? Ese bastardo nunca podrá ser de mi familia. A ver, tía, dame al niño, ¿sí? No te preocupes, mi amor. Tú no podrías ser el bisnieto de una limaña. Buenas noches. Déjame en paz. Me vas a tener que escuchar. Así te escondes bajo la tierra. Suéltame, Raquel. Te estás arriesgando a que te dé un golpe. Ah, sí, ándale, pégame. ¿Me vas a pegar? Primero le pegaste a Lucía, luego a su novio. ¿Ahora me vas a pegar a mí? Déjame en paz. No te dejes en paz demasiado tiempo, Gerardo. Se terminó una idiota sumisa de siempre. Histe lo que quisiste conmigo, pero no voy a permitir que hagas lo mismo con mi hija. Pensé que 20 años te iban a convertir en una señora. Pero eres la misma callejera que cuando te conocí. ¡Bravo, bravo! Por fin te diste a valer. Está a punto de quedarse dormidito. Es un amor. Mi hijo es maravilloso. Es mi cielo. Eva, sin ánimo de quererme meter en tus cosas. Pero el hombre que vino el otro día, ese tal... Ramón. Ese. Él es el padre de tu hijo, ¿verdad? No, no. ¿Cómo crees? Pero él dijo que era el padre de Eduardito. Pues no es cierto. Ramón es un pobre infeliz. Es un loco que trabajaba en el internado. Siempre supo cómo ingeniárselas para molestarlo. Oye, pero puede ser un hombre muy peligroso. Sí, es por eso que no lo quiero recibir. Yo no sé hasta dónde lo puedan llevar sus fantasías. ¿Y entonces si él no es el padre? No, no, tía. Eso sí no me lo preguntas porque no te voy a decir quién es el padre. Está bien, estás en todo tu derecho. Le voy a tener que comprar a Eduardito una cunita que voy a poner aquí junto a mi cama. Es que me da miedo que se quede sola en las noches, ¿no? Yo creo que es una locura que tengas a tu hijo aquí. Tu abuela no está bien. Ella está soportando muchas cosas. Y aunque aparenta ser muy fuerte, yo sé que por dentro está sufriendo. Tía, ¿tú qué harías si Eduardito fuera tu hijo? ¿La abandonarías? ¿Es lo que me estás pidiendo que haga? No, claro que no. Es que no la trago, mi vida, no la trago. La traigo aquí atravesada. Antes de que llegara todo estaba perfecto. ¿Y sabes lo que más coraje me da? Es la impotencia, baby, la impotencia de que no pueda hacer nada para quitarnos las de encima. Sí, ya sé. Yo creo que tú y tu familia tienen que encontrar la manera de frenarla. Mi amor, ustedes eran los dueños absolutos de Venus. Yo creo que si se descuidan lo van a perder todo, ¿eh? Ay, no. Sí, mi amor, Eva no tiene ni idea de cómo manejar una empresa. Está jugando a la ejecutiva. Yo creo que los va a llevar a la ruina. No. Bueno, a menos de que tú y yo encontremos una moneda de destruirla. Sí, quiero ver. Perdón, perdón, puedo interrumpir, perdón, no sé, es que... José Ignacio, necesito hablar contigo, es urgente. Por favor. Al fin se durmió. Te puedo dar un consejo. Cuando le des el biberón, que sea un poco paradito, para que no le entre aire y no le den coliquitos. Ay, muchas gracias por ayudarme, de verdad. Ay, es un placer. Bueno, ¿y qué vas a hacer con él cuando te tengas que ir a la empresa? Pues no me va a quedar de otra que contratar a una niñera. Me hubiera gustado crearlo yo. Pero no te preocupes, hay gente especializada que lo sabrá cuidar muy bien. Bueno, ¿me haces un favor? Claro. Me lo puedes cuidar un ratito, es que tengo que hablar con mi abuela. Yo encantada. Gracias. Mi corazón. Ay, qué casualidad iba para tu cuarto. Vamos, quiero hablar contigo. Está bien. Mira, te lo juro que cuando me pegó a mí, me aguanté, por respeto a él. Pero cuando le pegó a Lucía... ¿Qué? ¿Le pegó a Lucía? Sí, se puso como loco. Mira, José Ignacio, si esto sigue así, te lo juro, te lo juro que nos vamos a escapar. No, no, no. Espérame, yo voy a hablar con él. No hagas nada. Por favor, no vayas a cometer una estupidez. Confía en mí, ¿ok? ¿O qué? Eduardito es mi hijo y punto. No me hagas más preguntas. Yo no me avergüenzo de él, así que nadie tiene por qué hacerlo. Esa criatura es una mancha en la moral de esta familia. ¿Moral? ¿De qué moral me hablas? Me imagino que la de Chole, que es la única inocente en esta casa. Porque los demás... Mira, sin ir más lejos, estás permitiendo que Bárbara salga con un degenerado. ¿De qué sirvió que me preocupara tanto en demostrarte a la clase de personas? ¿Qué es esa persona que es ese tipo? Eso no es cosa tuya. Y no voy a ser yo quien arruina la felicidad de Bárbara. ¡Ay, la felicidad de Bárbara! ¿Tú crees que Bárbara va a ser feliz casada con un tipo? ¿Que le va a poner el cuerno hasta con la esposa del chofer? Ok, si eso es lo que quieres, entonces no tienes ningún derecho de restregarme ninguna moral. Yo no quiero como nieta una perdida. Yo no soy ninguna perdida. Tú quisiste que me perdiera, pero gracias a mi abuelo aquí estoy. Para desgracia de todos. Mira, abuela, yo no quiero una guerra contigo. Yo no te voy a pedir que le cambies los pañales a tu bisnieto ni que le cuentes cuentos de cuna. Pero por lo menos no te metas con él. Ni te atrevas a hacerle daño. Dime una cosa. ¿Estás segura de que no te alegra ni un poquito ser bisabuela? Bueno, debo decir que no estoy acostumbrada a aceptar este tipo de invitaciones. ¿Qué tipo de invitación? Esto es una cena, ¿no? Claro. Pero no suelo aceptar salir con un hombre desconocido. Margaret, por Dios, usted me conoce muy bien. Además, yo se dio cuenta que soy un hombre con buenas intenciones. Yo tampoco estoy acostumbrado a este tipo de escenas. Así, con una mujer tan hermosa como usted. ¿Qué cosas dice? La verdad, es usted hermosisísísima. ¿Me confieso algo? Me quedé en San Miguel solo por usted. Yo pensé que se había quedado por un asunto mucho más urgente. Pero, ¿qué cosa más importante que conocerla a usted? No me lo hubiera perdido por nada del mundo. Es más, joven, le encargo una botella de champán para mi novia y para mí. De la más fina, por favor. Se lo merece. ¿Qué? ¿Pero por qué acaba de decir que soy su novia? Porque quiero provocarles envidia. Debo confesar que hace muchos años no me la pasaba tan mal. Yo igual. Lástima que no tengo dónde dormir. ¿Cómo? Sí, los hoteles están repletos. Encontré una sola habitación. ¿De verdad? ¿De verdad? No. Es que no quisiera dormir solito. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa? Que ya me enteré lo que le hiciste a Lucía y a su novio. Te volviste loco, papá. ¿Y para esa ridiculez me levantaste? ¿Ah, te parece poco? Te prohíbo que te metas en algo que solo me compete a mí. Somos una familia. ¿Cómo que te compete a ti? ¿Por qué gritan? ¿Qué pasa? Tu hermano. Que se le subió a la presidencia a la cabeza. Ah, se me subió a la presidencia a la cabeza. ¿Tienes algo que decirme? Dímelo. ¿Qué te pasa? ¿Estás borracho o qué? ¿Borracho? ¿Cómo se te ocurre pegarle a Lucía? Es mi hermana, es una mujer. Una mujer que se vuelve ciega con el primer estúpido que le calienta la oreja. No es una callejera porque no... Tranquilo, tranquilo, José Luis. Cálmate, cálmate. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Es una conspiración familiar o qué? Estás enfermo, papá. Ustedes son los enfermos. Y si no están de acuerdo con lo que hago, se largan de mi casa. Yo no los necesito a ninguno de los dos. Hermanito, creo que estás madurando. ¿Cómo está, Eduardito? Ay, qué hermoso. Tu hijo es un rey. Sí. Aunque hoy no sabía qué hacer con él. Lo voy a traer a la oficina hasta que consiga a una persona que lo cuide. Mientras tanto, lo voy a llevar a todos lados conmigo. Pues, claro. Si yo tuviera uno así, tampoco lo suelto ni un minuto, ¿eh? Oye, por cierto, ¿ya viste los periódicos? Sí, los periódicos, las revistas, los comerciales de televisión, los anuncios espectaculares en la calle. Los de Aqua se lanzaron con todo. Muy bien. Ahora nos toca a nosotros. Quiero que llames a todos a una reunión. Llegó el momento de la revancha. Hay que dejar pasar un poco de tiempo, mi amor. Todos estamos muy tensos. Pero, ¿y qué? ¿Me la tengo que pasar esperando? Esperando a que papá le caiga un milagro y acepte que soy adulta y que tengo una relación con Martín. Para él no ha sido nada fácil todo esto. Aceptar que su hija tiene una relación sexual. Para ningún padre es fácil, incluyéndome a mí. Pero, ¿y a ti qué? Bueno, pues que soy tu mamá. Y tú eres mi única hija, mi nenita. Y siempre pensé que cuando tuvieras tu primera relación sexual, pues me ibas a tener la confianza para contármelo. Bueno, como cuando eras chiquita y me contabas tus travesuras del colegio. Ma, ya no soy una niña y no te tengo que contar todas las cosas. Al menos mi vida privada mínimo eso me pertenece solo a mí, ¿no? Ya lo sé. Pero quiero que sepas que siempre vas a contar conmigo, ¿está bien? Oye, dime algo. ¿Tú todavía estás enamorada de papá? Hola, ¿se puede? Ay, Junior. Qué grata sorpresa. ¿A qué se debe a tu visita? Solo vine a desearte mucha suerte en tu nuevo cargo. Ay, muchas gracias. Siéntate. Créeme que la voy a necesitar, ¿eh? Eres una mujer muy capaz, Eva. Te va a ir muy bien. Oye, ¿de quién es el bebé? Ah, es mi hijo. ¿Es tu hijo? Es tu... ¿No sabía que estabas casada? No, no lo estoy. Ah, bueno, no... Pensé que no tenías pareja. No, no la tengo. Voy a dejar de preguntar. Para mí es suficiente ya. ¿Qué te parece si te invito a comer? Genial. Eh, pero con la condición de que vayamos con el bebé y aquí cerquita. Es que tengo una reunión a primera hora de la tarde. Trato hecho. ¿Estás seguro de que Francisca es de fiar? Sí, señorita. No seas paranoica. Ya veremos cuando tengas a un hijo. Ya veremos cuando tenga un hijo. No me tientes. Lo siento mucho, pero tienes que mirar para otro lado. Porque después de Eduardo cerró la fábrica. Qué lástima. Dime una cosa. ¿Sí? ¿Sigues enamorada? ¿De quién? Del papá de tu hijo. Ah, no. No, la verdad es que... nunca lo estuve. ¿Bien? Lo que pasa es que... él me violó. ¿Que te violó? ¿Cómo? Eh, perdóname, no te lo quería... No, no, no te preocupes. Después de una terapia psicológica lo superé. Felicidades. Hola, Francisca. ¿Qué pasó, príncipe? ¿Cómo estás? ¿Eh? ¡Qué guapo! ¡Sí! ¿Todo eso? Sí, lo de siempre. No puede ser. Dame al niño. Vente, cosita. No quiero que le vuelvas a poner una mano encima a mí, como entendiste. Ya, ya, cosita, idiota. Ya, ya. Ya no pasa.